Muy bien, 15 minutos para las 10 de la mañana y seguimos con su reinoso, que está ahí con sus machetes. Con mis machetes, por supuesto. Porque además, obviamente, de la cultura y del espectáculo. Y vamos con un tema que a mí me súper interesa. Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué hay tanto ruido? Vuelve Peter Pan, chicos. Vuelve Peter Pan, exactamente, el 7 de julio. Vuelve por cuatro semanas. Así que empiece a notarse ya. 100.000 personas la vieron las vacaciones pasadas. Bueno, se fue extendiendo Peter Pan el sueño de volar con Fernando Dente, que hizo un papelazo en esta apuesta, que no es solamente para chicos, es también para adultos. Porque la tecnología ha hecho este espectáculo, el gran espectáculo del año pasado. Y este año vuelve y va a salir después a recorrer América Latina. ¿Vuelven las originales, Sue, o hay cambios? Bueno, vuelven las originales porque están Fernando Dente, Ángela Torres, Gabriel Goiti como el Capitán Garfio. Bueno, el Puma Goiti como el Capitán Garfio estaba genial. Realmente hizo un papelazo bueno. Así que empiece a notarse ya porque las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina. Muy bien, a mí me encantó eso. Nosotros nos fuimos a ver también desde acá y está genial. Genial, genial. ¿Verdad que la torre en un momento se lesionó? ¿Te acordás, pobrecita, que no podía hacer todo el display? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Así es. Bueno, pero vuelve, Peter Pan. Peter Pan. Bueno, y siguiendo con la información cinematográfica, esta noticia es para Lari Serrano, que es la gran fanática de la Mujer Maravilla Wonder Woman. Wonder Woman se llevó todo el fin de semana. Antes, ¿vos te gustaba One Year Woman o no? Sí. ¿Cómo hacías? ¿Damos la vueltita? Sí. ¿Cómo se transformaba? Es que yo me puedo llegar a dar la vuelta. Una oscita ya. Ya. ¿Eh? Y la di vuelta y no me mareé, ¿eh? Y a pesar de los tacos. Y seguimos, ahí no estamos invisibles ni nada. Exacto. Bueno, 21.644 espectadores el día del estreno, ¿eh? O sea, estamos hablando que el jueves, cuando se estrenó, en 260 salas, 21.644 personas fueron y compraron su entrada. Entre ellas habrá estado Lari. Lari estuvo, sí, sí, estuvo el jueves mismo. Bueno, ahora lo que queda saber es si cuando salgan de nuevo las estadísticas hoy de Ultracine, que es quien proporciona estos datos, ganó todo el fin de semana. ¿Por qué? Porque el gran competidor... ¿Quién era? Piratas del Caribe. ¡Ah! Porque Piratas del Caribe logró colocar el, este jueves, 19.900 personas en cine, ¿eh? Increíble, ¿eh? Así que guarda, guarda, porque Piratas viene ahí, este, cabeza a cabeza. No canso todavía, Piratas, yo te juro que es una cosa que no entiendo, pero no canso, es la quinta, me parece, esa de Piratas del Caribe, ¿no? Es la quinta, sí, y faltan dos. ¿Falta tu plato ya? Faltan dos porque ya han firmado el contrato para dos más, no sabemos si esos piratas van a seguir viviendo tanto. Ya está muy grave, los piratas que antes se trepaban al canal... Sí, ahora vienen con el bastón, sí, sí, cadera de platino, etcétera. Bueno, lo que sí también tenemos para decir es que se anunció que siete de las doce películas de la Semana del Cine Italiano, que hasta el 8 de junio van a estar en cartelera allí en el Villas Recoleta, ya tienen distribuidor en Argentina. Muy bien. Lo que significa que van a tener estreno comercial. Y les recuerdo... Recordanos. ...para que se anote, por favor. Por favor, pará, ahí la gente está agarrando. Hoy. Navis y papel, ya. Hoy, las últimas cosas de Irene Dionisio, pero mañana se va a estrenar Dulces Sueños de Marco Velocchio, que es uno de los grandes directores italianos que se conocen mucho en la Argentina y que seguramente la gente va a querer ver. Muy bien, Sue, y vamos con uno de los temas más, porque 100 años se le va a cumplir, no 100, sino 50 años. 50 años. A pesar de que esta semana hubo quien dijo, un día como hoy... No, exactamente el 5 de junio, hoy, en 1967, apareció en Buenos Aires este libro que es La Reescritura del Génesis. Por eso yo creo que es nada menos que la gran novela latinoamericana. Bueno, habrá quien diga, Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa es la gran novela latinoamericana. Sí, también. Pero lo que pasó con 100 años de soledad es que consiguió aumentar el número de lectores. Gente pequeña, como yo fui alguna vez en los años 60... Hace muy poquitito, hace 10 años. Hace 10 años nada más, consiguió nuevos lectores. Hoy se sigue leyendo 100 años de soledad. Y te lo dan en el colegio, en las facultades. Exactamente. Y esta novela es lo que ha conseguido ser, la gran novela latinoamericana. Pensemos, porque ya se conoce en todo el mundo esta historia, que Gabriel García Márquez mandó a Buenos Aires la novela en dos partes. Porque la plata no le alcanzaba para mandar una sola encomienda por correo. Ahí estamos viendo la edición homenaje que se hizo cuando Gabo cumplió 80 años. Y también está la reedición que se ha hecho ahora con motivo de los 50 años. Yo tengo tres ediciones de 100 años de soledad. No sé para qué, porque dicen todo lo mismo. Los tres dicen lo mismo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Dicen lo mismo, pero tengo primera edición, segunda edición y edición homenaje. Su, muchas gracias, como siempre. No, por favor. El jueves venís, ¿no? No sabías que ni nada, ¿no? No, por supuesto. No, no, no. El jueves estoy acá. Con los estrenos. Firme como voto de creyente. ¡Gracias! ¡Gracias!